Todos los años, de carácter obligatorio, se hace el registro de todas aquellas empresas cooperativas, personas físicas, que se dedican a la industrialización y comercialización del algodón. O sea, estamos hablando de acopiadores, estamos hablando de cooperativas agrícolas, estamos hablando de desmotadoras dentro del ámbito de la provincia del Chaco. Y eso necesitamos registrarlas para poder habilitarlas a que puedan operar esta campaña 2020-2021. Toda aquella empresa que no esté registrada, por supuesto que va a tener sanciones, porque esta ley mantiene un plazo que establece hasta el 28 de febrero. Así que se hace público y de conocimiento de todos, por eso se hace un comunicado de prensa, donde todo el mundo debe estar informado acerca de esto. Que sea todo vía online para no entorpecer el tema de enviar, antes tenían que enviar por correo, etc. Ahora no, todo vía online. Y deben dirigirse al correo electrónico de la Subsecretaría de Agricultura. Yo le he comunicado vía mail a todos los desmotadores, a todos, le he comunicado cómo tienen que hacer paso a paso la inscripción para poder estar en situación regular.